Para contribuir en la formación básica de las niñas y jóvenes embarazadas o que ya sus madres, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en coordinación con el Instituto de Becas y Crédito Educativo, entregó estímulos económicos y despensas que aseguran la salud de los infantes y la educación de las adolescentes. La presidenta del DIF estatal, Sarita Blancarte de Zapata, entregó parte de estos apoyos que cada mes reciben 450 mujeres de entre 11 y 18 años de edad, de 63 municipios de identidad. En el marco de esta ceremonia, las alentó a continuar con sus estudios para que en el futuro tengan un empleo que les permita darles a sus hijos una buena alimentación y preparación. En su intervención, el director general de este organismo asistencial, José Limber Sosa Lara, señaló que toda la inversión que se dedica a las mujeres se traduce en una oportunidad para cada integrante de sus familias. En el acto efectuado en la plaza principal del instituto, la directora del IBC, Flor Díaz Castillo, detalló que a través del Programa Nacional de Becas, antes Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes Embarazadas. Cada beneficiaria recibe 850 pesos y una despensa durante 10 meses. Con imágenes de Francisco Baez, Salina Hernández, Notivision.